Hola, mi nombre es Emi Bisak y me operé con el Dr. Franco. Estoy muy contenta con los resultados de los glúteos, por si ven. La verdad recomiendo mucho esta clínica y el doctor, la verdad me encantó los servicios, la atención que me dio la enfermera, mi enfermera favorita es Génesis. Si alguien o alguno de ustedes están interesados en operarse o tener una consulta o lo que sea, bienvenidos acá a la clínica.